¡Es sorprendente! Mételo en tu zapato y se va a arrastrar a tus pies. Hoy te traigo un hechizo muy sencillo, utilizando la ley de atracción. Invadiremos su pensamiento con nuestra imagen, para que le den ganas de buscarte, de llamarte, de estar contigo. Esto es muy importante para nosotros, así es que lo vamos a activar con la fe, con el poder que sale de nuestro corazón. Bienvenidos al canal de Fausto. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Nuestros zapatos, un bolígrafo marcador de color rojo y un pedazo de papel en color blanco. En el papel, para empezar, vamos a colocar el nombre y apellido de nuestro ser amado. Para ejemplo, yo voy a colocar Mariela Gómez. Tú tienes que colocar el nombre y apellido de tu ser amado, recuérdalo bien. A continuación, vamos a colocar el número 3, que es un número sagrado de gran poder. Y para que se active, lo vamos a cruzar, de esta forma. En este momento, aparentemente es un tache, pero no. Es un 3 sagrado que lo vamos a recorrer, tanto tu persona amada como nosotros. Es un punto de reunión, el mundo espiritual. Porque somos almas gemelas y nos vamos a volver a unir. Es una orden divina, es un deseo divino. Por eso es que cuando creó la chispa divina, la partió en dos almas. Que eres tú y tu alma gemela, a quien está llamando en este momento. Y para terminar, vamos a poner un corazón en la parte de abajo. Y con eso vamos a simbolizar que lo hacemos por amor. Vamos a interceptarnos con el mundo divino por medio del amor. Como ves, la simbología es bastante fácil de hacer. Ahora la vamos a doblar en tres partes dirigidas hacia ti. Una, lo aprietas. Siempre recuerda apretarlo. Tienes que transmitirle tu fuerza, tu energía, tu poder. Dos, y la tercera. Tres, vas a tomar tu papelito con la mano derecha y lo vas a apretar fuertemente mientras repitas lo siguiente. Grandes fuerzas del amor. Deseo que acabas de decir el nombre de tu ser amado. Me piense, me desee, me llame y me busque. Gracias. Que así sea. Para finalizar, este papelito lo vas a meter en tu zapato. Úsalo en el pie que más utilizas, el más fuerte, en el que sientes más poder. Normalmente es la derecha, pero puede llegar a ser la izquierda. Así es que agarras tu zapato. El zapato que vas a utilizar durante el día o al siguiente día, si lo haces de noche. Le vas a levantar la viñeta, la parte de abajo, la base, la horma. Y lo metes ahí. Y luego lo vuelves a tapar. Y ya lo puedes utilizar normalmente. Solo recuerda que el plazo para que funcione es de 24 horas. Por lo tanto, lo vas a usar todo el día. Y al siguiente día, vas a sacar tu papelito. Y lo vas a enterrar en alguna maceta. Puede ser en tu jardín. Puede ser en tu patio. Puede ser en cualquier lugar que tenga tierra. Lo vas a enterrar. Y eso es todo. Como ves, el ritual es bastante fácil. Con el sudor que nosotros desprendemos al caminar, ya estamos impregnando nuestro papelito. Con el peso de nuestro cuerpo, ya lo estamos impregnando con nuestro poder. Le estamos poniendo nuestro pie a esta persona. Lo estamos animando a que vuelva a nosotros. Eso sí, lo estamos dominando. Es necesario dominar a esta persona para que no vuelva a cometer el mismo error. Recuerda que uno pasa por el error una vez. Y luego ya no hay que permitir que vuelva a suceder. Es mejor si lo tienes controlado un poco más cerca de tu corazón. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, entonces apóyame, dándome una manita arriba. Hasta pronto.